Música Música Una vieja chimolera al salir de su gaca Que le hizo su compañera y bajarlo a ver Una vieja chimolera al salir de su gaca Que le hizo su compañera y bajarlo a ver Que le hizo el chato que lo decía Si no fuera por la luz, aquí vos no me decías Si me haces que sí, que sí, que me haces que no quiero Si me haces que a tu marido no te quiere como yo Música Barrio de Sacan de Dios, barrio de las ordesinas Con el cuerpo de su lado va a tomar la salida Barrio de Sacan de Dios, barrio de las ordesinas Con el cuerpo de su lado va a tomar la salida Las patinas que dice, ya tanto lo decía Si no fuera por la luz, aquí vos no me decías Si me haces que sí, que me haces que no quiero Si me haces que a tu marido no te quiere como yo Barrio de Sacan de Dios, barrio de las ordesinas ¡Gracias!